Estrellita del Norte al Oriente No deseo ni prendas ni aretes Ni apetezco la plata ni el oro Te amaré como a un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Pero quiero que el viento no es hermoso Creo que el viento huele Se accountable es nouvelle Porque lo que sufro y padezco de ti Solo quiere que el mundo no es independiente Gracias.